AUSPICIA ESTE PROGRAMA BINGO GOLDEN PALACE DIVERSIÓN Y BUENOS MOMENTOS TRAYECTORIA, COMPROMISO, CRECIMIENTO ALEA, SOLUCIONES AGRÍCOLAS Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén Juan Leóncio Iriberri, Cereales e Insumos Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea Usina Salud, comunicate al 42 5715 o al 42 1887 Ingresá también a www.usinasalud.com.ar Terminal Quequén, Sociedad Anónima Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo Cámara Comercial e Industrial Necochea Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada De Consumo, Seguros, Cereales e Insumos Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas Colegio de Abogados de Necochea En defensa del ejercicio ético de la profesión CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano El último antes de las elecciones del próximo 27 de octubre El próximo domingo, ya llegó la fecha finalmente Estuvieron ustedes viendo el debate aquí en este mismo espacio Hace una semana, posteriormente vamos a hacer un muy breve resumen Con los principales puntos sobre los cuatro temas Sobre los que se debatió aquí en TSN Sobre, como decía, cuatro temas por parte de los cinco candidatos a intendente En el día de hoy tenemos en este primer bloque En el ingeniero Mario Goy Cochea, que es el referente de una de las fuerzas políticas Que apunta a ser candidata para estas elecciones aquí en el distrito de Necochea Y se trata de Juntos por el Cambio que impulsa a Arturo Rojas como candidato a intendente Así que ingeniero, bueno, como está viviendo estas últimas horas Ya nos aproximamos, mañana todavía se puede hacer campaña Porque después ya ingresa la veda electoral Bien, como siempre, en estas últimas horas Estamos todos un poco cansados Pero en realidad con muy linda expectativa Creo que el proceso electoral, cada vez que uno vive las elecciones Por lo menos a mí me da mucha alegría Estamos muy entusiasmados Creo que vamos a tener un buen resultado para Arturo Rojas Así que cansados, pero con mucha energía hasta el final Hasta el domingo, a las por lo menos 21 horas seguro Exacto ¿Qué le ofrece, qué le brinda Rojas al electorado? Yo creo que lo que más tiene Arturo Que yo lo he vivido, por eso nosotros decidimos acompañarlo Hizo una muy buena gestión en el puerto El puerto también es una institución complicada Una institución difícil de controlar No controlar, sino de gestionar Lo puso muy en valor Lo mejoró mucho la relación con la ciudad O sea, tuvo un amplio abanico de decisiones Que en realidad fue él el que lideró el proceso Todos acompañamos, pero también ha habido Hemos sido varios presidentes Y ninguno habíamos logrado semejante impacto En la empresa portuaria o en la comunidad portuaria Yo lo veo como una persona muy sólida Para gestionar la municipalidad Por eso en su momento cuando decidimos Hacer un paso al costado y acompañarlo a él Fue porque sinceramente creo que es un muy buen candidato Y sobre todo un muy buen gestionador Porque candidato en las campañas Los candidatos hablando bonito Somos todos candidatos El tema es después cuando están las papas que queman Y hay que administrar la cosa pública Ahí es donde se ven los pingos Y yo creo que Arturo Rojas nos ha demostrado en el puerto Que lo sabe hacer Y eso es fundamentalmente creo que es el mayor valor Que le ofrece la ciudadanía Vamos a decirle al televidente que acompaña a Arturo Rojas Desde Compromiso y Trabajo por Nacochea Que es la fuerza política que... Vecinal que tenemos, sí Y que hoy por hoy tiene como concejales hasta diciembre A Jorge Martínez y a María Eugenia Ruiz Exactamente, porque también forman el partido FEE La Unión Cívica Radical y la coalición cívica Sí, hay todo un grupo de partidos que están acompañando Además de un movimiento social de renovación Que está para la exalt El radicalismo Exactamente, que forman parte de lo que es esta alianza De Juntos por el Cambio Hablaba de la gestión de Rojas Al frente del consorcio de gestión del puerto Quequén Bueno, hay quienes señalan Bueno, sí Ha hecho una buena gestión en el puerto Porque en el puerto hay dinero No, no es así En el puerto hay dinero porque se administra bien En el puerto muchas veces hemos tenido dificultades Dificultades con los sueldos Dificultades para hacer inversiones El puerto, de hecho el presupuesto del puerto es muy pequeño Comparado con el municipio o con la usina popular cooperativa El puerto vive de lo propio No tiene subsidios, no tiene coparticipación No le llueve dinero de ningún lado O sea, ahí vos vivís con lo que tenés y con lo que generás Si haces las cosas bien y tenés una política austera Y manejás bien los recursos Tenés algún excedente que lo volvés a reinvertir Y se va generando más inversión Esa es la política que se ha hecho en el puerto Pero no tiene para nada Volúmenes de dinero Que por ahí parecen desde afuera Lo que pasa es que están tan pobres Alrededor, no del puerto Sino lamentablemente el municipio La está pasando tan mal Que bueno, se focaliza en el puerto Porque está la actividad agroexportadora Pensemos también, Hugo Que en Necochea el 70% del PBI Proviene de esa actividad Entonces genera mucho dinamismo Cuando se pone en marcha el puerto Se activa muchísimo la cadena De Necochea, de nuestra ciudad Y se introdujo indudablemente En la campaña electoral El tema como es la denominada Tasa portuaria Es más, el intendente señala Que estaría mejor el distrito Si las empresas exportadoras Pagaran este tributo Que fue creado por el término de dos años ¿Cuál es la opinión que usted tiene? Bueno, yo en lo personal Me opuse a la tasa portuaria Cuando se creó directamente Nosotros lo hicimos en varios foros Donde lo pudimos decir Creo que es un error de gestión Muy importante grabar En este caso la exportación No nació así Pero se termina siendo así No hay ningún distrito En la provincia de Buenos Aires Que tenga una tasa portuaria Y sin embargo todos sobreviven No es la tasa portuaria La solución para nada Esto no estoy hablando del foco O sea, cuando uno dice Pero si no hay tasa portuaria No queremos arreglar las calles De que qué Eso es un disparate No estamos hablando de eso Yo creo que cuando nació La tasa portuaria Fue en un contexto Yo nunca la compartí No estaba Las empresas Que operan en todo el distrito Incluido en el puerto Pagan seguridad e higiene Pagan tasas municipales Creo que No pasa por ahí El éxito de la gestión municipal Interpreto que por ahí Respeto que por ahí El señor Facundo Con su gestión Lo haya Que esté de acuerdo Yo no lo comparto Y no creo que pase por ahí El éxito de la gestión municipal Para nada Bien, desde El oficialismo Municipal Se está poniendo énfasis En que Desde El grupo De campaña De Arturo Rojas Se esconde A las gestiones De Mario Eugenia Vidal Y de Mauricio Macri No, yo no creo que sea así Bueno, yo no soy el mejor Para hablar de esto Lo mío es más municipal Yo estoy Nuestra alianza Es para acompañarlo a Arturo Pero yo estoy En las reuniones del comando Veo cómo habla Arturo De lo que él considera Que es la gobernadora Y la gestión del presidente Lo veo en el radicalismo Veo que vienen Funcionarios nacionales La misma gobernadora Estuvo hace poco No, yo creo que Estamos en las últimas semanas Y bueno Todo el mundo trata de sacar Todo el mundo No, los que estamos en esto Tratamos de sacar Una pequeña ventaja Con alguna chicana O haciendo algún análisis Porque por ahí La gestión del presidente En las PASO Tuvo un resultado magro Entonces, bueno Se va diciendo Bueno, hay que esconderlo Pero yo creo que aquí En Necocheal Macri y Mario Eugenia Vidal Anduvieron muy bien Así que No, no creo que sea el caso Y menos en Arturo No lo veo en Arturo Para nada Otro tema que se ha manejado En los últimos días Tiene que ver con Afirmaciones Desde el Frente Renovador En cuanto a que Arturo Rojas Es conducido Por decirlo de alguna manera Que debe hacer caso A lo que se le señala Desde un gremio Particularmente Que es la UATRE Sí No, no Mira Bueno, yo con la UATRE Hacía muchísimo tiempo Que no tenía relación Sí con Jerónimo Que en paz descanse Y un saludo a su familia Por lo que ha pasado Con Rosa Pero ahora Hace dos años Tengo Estamos en diálogo Con la UATRE Inclusive yo estoy Cerca de ellos Y yo te puedo asegurar Que la lista Por ejemplo La lista de concejal Que es donde se ve Cuál es la injerencia Que tiene la política Provincial o nacional Sobre el candidato local Sí Toda la lista La armó Arturo La estrategia de campaña La hizo Arturo Arturo toma Sus propias decisiones Por supuesto Que somos un grupo De gente que Como queremos ayudar Todos opinamos Pero no hay ninguna Figura relevante No, no lo veo así Y no lo digo Porque estemos En una cámara Lo digo a mis amigos Y lo digo a toda la persona Que lo quiera escuchar Arturo es una persona Que está liderando El proceso realmente Creo que en ese espacio Es la primera vez Eso es verdad Antes quizás Sí había más influencia Pero por lo que yo estoy viendo Tiene una autonomía absoluta Para hacer, decir Lo que quieran Por supuesto Que somos un grupo de gente Que dentro está la UATRE Que lo acompaña Y lo apoya Pero nadie le baja líneas A Arturo De lo que tiene que hacer Para nada Bien Y respecto de Cómo está conformada La lista Que la han denominado Para La lista de la gente Como eslogan La lista de la gente ¿No? ¿Qué opinión? Para mí es bárbara La lista ¿Cómo la puede definir? Como eso La verdad que la lista Es toda De hecho Fijate que hay muy pocas personas Con experiencia política Muy pocas personas Que hayan sido concejales Esa fue la decisión Que tomó O el inicio Que le quiso dar A Arturo A la lista Él siempre lo dijo Que quería personas Que sean más vecinos Con poca trayectoria política No porque la política Este mal Para nada Todos estamos haciendo política Pero él quería Como sangre nueva En este proceso Y de hecho En la lista Yo veo gente Hombres, mujeres Que por la primera vez Que se animaron A participar en política De hecho Yo participé En algunas reuniones iniciales Cuando él Hablaba con alguna gente Para ofertarle ser concejal Y había un gran temor Porque No es fácil Estar en política Por 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 las cosas que se dicen Por el escarnio Bueno Es difícil Cuando vos estás tranquilo En tu casa Y Arturo logró convencer A 25 O 30 personas A que se incorporen A que ayuden Y hoy Yo te puedo asegurar Que el entusiasmo Que te hay en esa lista Yo no lo he visto nunca Y hace mucho que ando en esto Yo tuve una lista También parecida Con gente De la calle Por decir alguna cosa Sin trayectoria política Otra de las cosas Que tuvo Arturo En el armado de la lista No lo hizo Con acuerdos políticos Lo hizo por lo que Él quería Él convocaba a la gente Que él Se sentía bien acompañado Para que lo acompañen Lo mismo con el radicalismo Que yo he estado Después de las PASO No teníamos relación Por lo menos yo Y está Felicitas Cabretón Que es una chica Súper trabajadora De un muy buen consenso En el Consejo Liberante Así que Yo creo que es muy buena La lista Y por eso Creo que va a tener Aparte del liderazgo De Arturo Va a tener un buen resultado Este domingo Oportunamente Usted tuvo Ofrecimientos Para tener alguna vinculación Alguna candidatura De lo que podemos decir Que es el kirchnerismo Sí Finalmente Se dio Esta afinidad Con Arturo Rojas ¿Qué lo llevó A finalmente Optar por estar De este lado Del mostrador? En lo local En lo local Yo creo que Arturo Es el mejor candidato Y es mejor que yo Y lo decidí Lo analicé En soledad Y con mi grupo Creo que Tiene más aptitudes No es fácil Estas decisiones Yo lo dudé muchísimo Porque Es difícil Aceptar uno Sus Sus errores O sus debilidades Pero yo creo que Arturo Es mejor candidato Lo ha demostrado Con las gestiones Que ha hecho Es un buen político Tiene buenas aptitudes De equipo Y por eso yo decidí Por la ciudad Y por nuestro grupo Que él era el que tenía Que encabezar Y nos sumamos Sin ningún tipo De requerimiento En lo local Decidimos apoyarlo a él Sin pedir ni cargos Ni concejales Ni nada Porque no nos interesa Lo que nos interesa Es que él conduzca En los destinos De la ciudad Un tema que también En la campaña Está latente Se señala Bueno por allí Necochea Puede Está ante una posibilidad Obviamente que Lo va a decir Esto el electorado El próximo domingo Ningún resultado Está ya determinado Pero si la posibilidad Se puede dar De que Necochea Este Como se dice Habitualmente A contramano En cuanto a que tiene El gobierno de un signo En el ámbito local Y en el ámbito Provincial o nacional De otro ¿Usted cree que Hay diferencia Sustancial En un gobierno Cuando es de un mismo Signo político En la provincia Municipio Y la nación No Yo creo Mirá Yo creo que De hecho lo hemos vivido En Necochea Muchas veces Lo viví Entre desarrollo Municipal Vecinalista Hace muchos años No Yo creo que depende Mucho Es más En política Generalmente Se trata de seducir Más al opositor Que al propio Generalmente Al caballo Que más galopa Es al propio No al más rápido En política Cuando sos Del mismo grupo Ni siquiera te atienden Del teléfono Porque ya saben Que estás Sin embargo Tratan de seducir Al que no está Pero en este caso Eso por un lado Y después creo mucho Que depende mucho De las aptitudes Del intendente O de la persona Para acercarse A los gobiernos Nacionales Y provinciales Sobre todo Con una buena gestión Nadie ayuda A una mala gestión Porque nadie quiere Ser corresponsable De eso Por lo tanto Yo creo que es fundamental Más que La sintonía fina Por decirlo de alguna manera Que por supuesto Influye No estoy diciendo que no Pero no es determinante Yo creo que lo más importante Es las aptitudes Que tiene el intendente Para gestionar Y saber pedir Y lograr los apoyos Y los consensos Adecuados Para la ciudad ¿Qué cosas Corregiría Rojas Respecto de la actual gestión En caso de ser ganador De la elección? Bueno yo creo que Él lo ha dicho mucho Bueno Los debates son cortos Pero sobre todo En las plataformas En los equipos técnicos Arturo lo que está planteando Es un recurso Manejar mucho más Austeramente los recursos El ingreso de personal Excedido Bueno eso hay que terminar O sea Él está apuntando mucho A lo económico Reordenar Económicamente La municipalidad Sin ajuste ¿No? Por supuesto Eso queda totalmente descartado Sin ajuste de personal Si va a haber que tomar decisiones En cuanto a los recursos Y después Lo que está planteando Es tener una base De recaudación Con mayor información Para generar mayor recaudación Hoy estamos en los niveles Más bajos de recaudación En la historia Eso es muy malo Es muy difícil Si no tenés ingreso Como va En la pobreza Es muy difícil Redistribuir Recresa Claro Primero hay que generarlo O tenerlo Exacto Y después lo que yo veo Que está planteando mucho Una necochea productiva De mejorar la imagen De la ciudad Para que vengan inversiones Que es más o menos En menor escala Lo que él hizo en el puerto Así que Por lo que venimos discutiendo Con él Ya hace un año y medio Los dos estamos soñando Con una necochea distinta Yo creo que lo va a lograr Creo que la ciudad Se puede cambiar Absolutamente Con un liderazgo distinto Y creo que Arturo y su equipo Lo pueden hacer No te digo inmediatamente Los primeros tiempos Van a ser difícil Porque la situación Es difícil Pero yo creo que Se puede cambiar Y él es la persona Adecuada Si eventualmente Triunfara Rojas ¿Qué rol tendría Ingeniero Hueco? ¿Qué rol tendría usted? No, acompañar Lo que estoy haciendo ahora Yo estoy más instalado En Buenos Aires Y ayudo Trataré de ayudar En las relaciones políticas En Buenos Aires En la provincia Para dar una mano Para traer obras O inversiones Para la ciudad Como lo hago en el puerto Bueno Humildemente Todo lo que puedo hacer Por la ciudad Lo pienso hacer No estoy buscando cargos Por supuesto Sino que Lo que necesite Arturo Ahí voy a estar Por último En su gestión Se planteó Ya se creó Aquel programa Denominado Puerto Ciudad Y dio continuidad Rojas No obstante Hoy por hoy Hay como una especie De polémica O dicotomía Dentro de la sociedad Que se ha planteado En el terreno político En el debate Puerto versus ciudad No, es Mira Todos los puertos del mundo Tienen una fuerte estrategia De acercamiento a la ciudad Acá se le puso Puerto-ciudad En Rotterdam Se llama ciudad-puerto En todos los puertos ¿Por qué? Porque hace 70 años Los puertos eran Círculos cerrados Donde solamente había riqueza adentro Se trabajaba ahí adentro Y afuera Nadie sabía lo que pasaba Entonces Los puertos empezaron A tener problemas No lo hicieron por simpático Lo hicieron por conveniencia Y empezaron a invertir Fuertemente Alrededor del puerto Para mejorar la situación Es decir Que esto es muy conocido En el ambiente Todo puerto En el mundo Invierte mucho en la ciudad Es más Aquí Esto ha sido progresivo Porque hubo que cambiar La mentalidad De la comunidad Portuaria Para que se entienda Que hay que invertir En la ciudad Para mejorar los accesos Para que el puerto No sea Un escollo Una cosa mal vista Para la ciudad Sino que Se tienen que ir En conjunto No La estrategia Puerto-ciudad Es más una estrategia No es una estrategia Política Es una estrategia Si querés Comercial De una institución Para andar bien Lo mismo que podría ser La usina popular cooperativa O el puerto O cualquier empresa De andar bien Con la ciudad O con el ciudadano Pero no es político Lo que pasa es que se confunde Porque por ahí puede parecer Que estás inaugurando una obra Que estás haciendo esto Este tipo O esta mujer Está haciendo campaña Pero no No es el objetivo De Portuaria Perfecto Ingeniero Guaycochea Entonces Decíamos así Referente De Juntos por el Cambio Como dije previamente Representando a Compromiso y Trabajo Por Necochea Que por lo menos Hasta diciembre Tiene representación En el Consejo Deliberante A través de María Eugenia Ruiz Y de Jorge Martínez Muchas gracias Gracias Hugo Gracias a ustedes Hacemos una breve pausa Y vamos a escuchar A la actual Secretaria De Desarrollo Humano Y Políticas Sociales De la Municipalidad De Necochea Jimena López Quien aspira A ocupar un cargo Legislativo A través de las elecciones Del próximo domingo Auspicia este programa Bingo Golden Palace Diversión Y buenos momentos Trayectoria Compromiso Crecimiento Alea Soluciones Agrícolas Cámara Comercial Industrial Necochea Asesoramiento Jurídico Impositivo Contable y Laboral Bolsa de Trabajo Y una serie de servicios Para beneficio De sus asociados Y de la comunidad Necochense en general Unión de Trabajadores De Entidades Deportivas Y Civiles UTEDIC Secretaria General Jorgelina del Mazo Calle 66 3151 Teléfono 526840 Usina Salud Comunicate al 42 5715 O al 42 1887 Ingresá también A www.usinasalud.com.ar Renatre Se moderniza Nueva libreta De trabajo rural Solicitala A través de internet En forma sencilla Y segura Ingresá en portal.renatre.org.ar O en www.renatre.org.ar Renatre Derechos y obligaciones Para el campo Que hacemos todos Centro de acopiadores De cereales Zona Puerto Quequén Contribuyendo A la renta nacional Provincial Y local Apostando siempre Al trabajo Y al mejor servicio En este primer periodo Como intendente Me tocó ser De un color político Diferente A quienes gobiernan El país Y la provincia Y luchamos fuertemente Para que nuestro distrito Se ha tenido en cuenta Ahora es el momento De dejar de trabajar solo Y hacerlo con el apoyo Nacional Y provincial Para lograr las obras Que hubiésemos querido hacer Y que lamentablemente La crisis frenó Para poder culminar Los avances En políticas educativas En políticas deportivas En políticas de inclusión Que arrancamos Hace más de tres años El 27 de octubre Acompáñanos con tu voto Facundo López Intendente Frente de todos Lista 500 3 Celeste y Blanca Ganamos todos Caproc Cámara de Profesionales De Puerto Quequén Aportar desde el conocimiento Y la experiencia Contacto Info Arroba Caproc Punto Com.ar Los medicamentos De venta libre O recetados Que se comercializan Fuera de la farmacia Pueden provocarle Más daño Que la enfermedad Esta situación Tiene remedio El remedio Está en la farmacia Se lo recomienda El colegio de farmacéuticos De Necochea Suter y H Sindicato de Trabajadores De Edificios de Renta Y Horizontal Secretario General Rafael Yácono Diagonal San Martín 1471 Teléfono 436631 Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada De consumo Seguros Cereales E insumos Desde siempre Al servicio Del productor Agropecuario ACA Asociación De Cooperativas Argentinas Cevizas Fertilizantes Agroquímicos Nutrición animal Acopio de cereales Asociación De Cooperativas Argentinas No se detiene Siempre en voz Del cooperativismo nacional Muy bien Lo habíamos anticipado Jimena López Está allá en nuestros estudios Candidata a diputada En el puesto número 20 De la lista De frente de todos En el puesto número 20 De la lista de candidatos A diputadas nacionales Pero bueno Nos decías fuera de cámara Que todavía no llegó a la casa Esto quiere decir Que está en campaña Estamos prácticamente En el cierre De la misma Y por supuesto Que se intensifica La tarea ¿Cómo estás viviendo Estos últimos Momentos De la campaña electoral? Bien Con mucho trabajo No solamente Mi trabajo Como funcionaria Que es el que llevo Adelante En la Secretaría De Desarrollo Humano Sino también Con el trabajo De militancia El encuentro Con los vecinos Y las vecinas Que ya hace muchos meses Que se viene trabajando Escuchando Evaluando Corrigiendo Y trabajando Con la militancia Que formamos En esta coalición Que tiene que ver Con el frente De todos Que también fue Un trabajo A nivel interno De poder generar La mejor plataforma Las mejores propuestas Encontrarnos Con nuevos Y nuevas compañeras Que fue todo Un proceso Muy desafiante Y muy rico El hecho De poder generar Otros vínculos También con otros Espacios partidarios Que teníamos Más similitudes Que diferencia Pero bueno Había que hacer Una construcción Superadora Con miras A lo que va a ser El domingo Y en relación Con el ámbito Local Bueno ¿Cuáles son Las expectativas? ¿Por qué En principio Debe ser Reelecto Facundo López? En principio Porque durante Estos cuatro años Se trabajó Mucho Para mejorar El distrito Para mejorar El municipio Logramos finalizar Obra pública Que venía Sin terminarse Hace muchos años Yo por ahí Voy a hacer Una relación Permanente Que no hay Que escapar A la cuestión Contextual En la que se dieron Estos primeros Cuatro años De gobierno Que tiene que ver Con un gobierno Provincial A cargo De María Eugenia Vidal Y un gobierno Nacional A cargo de Mauricio Macri Que han generado Uno de los mayores Procesos inflacionarios De la historia De la democracia En la Argentina Me parece que eso No puede estar Sesgado Y pensar un escenario A nivel local Como si Necochea Pudiera mantenerse Descontextualizada De algo más grande Necochea es una ciudad Que si bien Tiene un aspecto Productivo No se caracteriza Por ser una ciudad Fabril Entonces Nosotros El impacto De la macroeconomía En cuanto al empleo Fue muy diferencial Porque si bien Cerró Musimundo Cerró Luca Ioli Cerraron más de 100 Locales comerciales En la ciudad En nuestra ciudad No hemos visto Por ahí El impacto De grandes fábricas Como Sanela Como Arcor Como Campañola Como sectores De producción De otras fábricas Me parece Me parece que Las dificultades Que se ven Hoy en día Dentro del municipio No escapan A un criterio Mucho más amplio Que tiene que ver Con la provincia Como es la crisis De salud Que estamos viviendo hoy De hecho SICOP A nivel central Sacó Varias solicitadas Que no tienen que ver Solamente con el municipio De Necochea Como suelen decir Los funcionarios De Cambiemos Que es el municipio De Necochea Se han manifestado Todos los médicos Y médicas Integrantes De SICOP Frente a los hospitales Provinciales Por la falta de insumos Porque se borró La programación De un año De cirugías Porque se han pedido Cerrar ciertos espacios Por no contar Con la viabilidad De los mismos lugares Dentro de salud Porque se han quitado Vacunas Dentro del calendario De vacunación A nivel nacional Con un brote De sarampión Como el que estamos Padeciendo en la provincia De Buenos Aires Me parece que Podemos hablar mucho De la gestión local Pero yo En principio Voy como diputada nacional Me parece que Tenemos que poder Evaluar Que Necochea Se inserta En una trama social También más amplia Nosotros Ayer yo Miraba Cuanto había cerrado El dólar blue Y cerró a 67 pesos Lo que hace que Hoy una ampolla Que hasta hace unos días Valga Hasta hace un mes Salga a 42 mil pesos Hoy estamos pagando La 80 mil Un fin de semana De esa ampolla Se usaron 12 Lo que hace que vos Para el día lunes Tengas que tener Un millón de pesos De disponibilidad Para poder pagar Y recomponer Nuevamente Esas ampollas Que se utilizaron Durante el fin de semana Me parece que Cuando se habla Del tema de salud Hay que ser muy criteriosos Y criteriosas A la hora de Conceptualizar Ciertas Cuestiones Me parece que En esto por ahí Tomo las palabras De Goicochea Del ingeniero Cuando dijo Bueno Que ellos Ellos pertenecen A un partido vecinalista Bueno Ellos son ahora Un partido vecinalista En su momento Pertenecieron a las líneas Del kirchnerismo Me parece que Hay que tener en cuenta Que lo que ellos proponen Es una propuesta específica Que es la línea De continuidad Del gobierno De Macri De María Eugenia Vidal Y nosotros Básicamente proponemos Una modificación sustancial Del modelo social Que obviamente No va a ser fácil salir No es que el 11 de diciembre Vamos a estar saliendo De esta crisis profunda Que se ha generado Sobre todo En estos últimos 18 meses De gestión De Mauricio Macri Me parece que Que hay que tener en cuenta El contexto Y cómo ese contexto resuena O sea Y nosotros Obviamente No dejamos de estar insertos En un contexto Muy dificultoso Con una corrida cambiaria Casi diaria Un país que realmente Está en una incertidumbre Muy grande Bien En tal sentido Bueno Se señala Desde Cambiemos Que O Junto por el Cambio Como es el nombre Ahora Para las elecciones Que hay otros distritos Que no obstante Esta realidad nacional No presentan La realidad Necochense En cuanto a Las serias dificultades Para afrontar El pago de salarios Con estas dificultades Que daba cuenta Recién De cuanto a salud A pesar de vivir En la misma provincia En el mismo país Sí Por lo menos Los distritos De la provincia De Buenos Aires Es cierto Que no afrontan Las mismas dificultades Algunos Hay otros Que si afrontan Dificultades similares O que tuvieron Que congelar La obra pública De su municipio Lo cual hace Que tampoco Podamos brindar Trabajo A otras familias Porque la municipalidad No brinda solamente Trabajo A la masa salarial Que tiene Que son 2.200 empleados No 3.000 Como suelen decir Algunas personas En sus declaraciones Son 2.250 Liquidaciones Que incluyen Adelantos Jubilatorios También Que incluye La planta De funcionarios Que somos 54 Me parece Que hay que ver Que la municipalidad También genera Mano de obra secundaria Que tiene que ver Con aquella Que se pone al servicio En la obra pública Con aquellos proveedores En este momento Es la empresa Más grande De servicios Que tiene El municipio De Necochea Lo cual La hace diferencial Seguramente Otros municipios Más chicos Como San Cayetano Que tiene 8.000 habitantes Que tiene Una recaudación En tasas Muy superior Al 40% Que podemos cobrar Nosotros Que tiene Otras tasas Diferenciales Como la tasa Lectaria Y una cosa Necochea No sería El único municipio Que percibiría Una tasa Portuaria Bahía Blanca Que es un municipio Que tiene Una densidad Poblacional Mayor a la nuestra Percibe Una tasa Ambiental Portuaria Que no se llama Tasa Portuaria Se llama Tasa Ambiental Portuaria Pero que también La paga El puerto Y toda la actividad Portuaria Que se genera En relación A la exportación De granos Por ahí El ingeniero Capaz Que se olvidó Pero No seríamos El único Municipio Me parece que hay que tener en cuenta Que la historia De Necochea Al menos la historia Que se conoce Del 83 a la fecha Como para traerlo Un poco más reciente Es una municipalidad Que históricamente Ha sido dependiente De el dinero Que ha venido De la coparticipación Que no tiene una historia En relación A la recaudación Que supere El 70 o el 80% Y nosotros también Vimos muy mermada La recaudación Cuando desde el nivel Central de la provincia Se le impidió A las cooperativas Eléctricas Recaudar determinadas Tazas Porque eso aseguraba Cierto nivel De recaudación Muy diferencial Hoy en día Aparte La persona Que tiene que Decidir En su diaria Que es lo que paga No va a ser Lo primero Que elija Una tasa municipal Y eso tiene que ver Con también La devaluación Que sufre Su poder adquisitivo Entonces me parece Que no hay que analizar Tan livianamente Esto de Vamos a gastar mejor Primero que El Estado no gasta El Estado generalmente Hace inversiones Frente de todos Ha puesto mucho énfasis En la sintonía fina En que Bueno Es muy positivo Para un distrito Que tenga Precisamente El mismo signo político Al municipio La provincia Y la nación Ahora La gestión De López De Facundo López ¿Se ha visto Ha tenido dificultades Por el hecho De ser De otro signo? No sé si dificultades Esto es cierto Y creo que también Axel Kicillof Lo dejó Entrever En la escena No sé si son dificultades Porque Facundo Ha sido muy bueno Gestionando Esto que por ahí Decía El ingeniero De la gestión No es lo mismo Una gestión del Estado Que una gestión De ir a buscar Inversiones privadas En un contexto Dolarizado No es lo mismo Hay cierto nivel De facilidad Hemos visto Que hasta determinado Momento Por lo menos Siempre una buena Relación Con la gobernadora Sí Porque a ver Los intendentes Y las intendentas Tienen la obligación De tener buena relación Con quien está gobernando O con el presidente Por una cuestión lógica Y siempre La gestión Tiene que ver Con acercar posibilidades De muchas de las obras Que se acercaron Se pudieron realizar Las que se realizaron Hasta ahora No sé si es necesaria La sintonía fina Pero sí es cierto Que hay una necesidad Ideológica Que tiene que ver Con una coordinación Y una concepción De lo que es el Estado De lo que es el país De lo que es la provincia De lo que es los municipios Y de los derechos O desde donde partimos Para generar condiciones De equidad Para la ciudadanía Cuando hablamos De que sí es necesario Y al menos en Necochea Sería histórico Poder tener una alineación Yo a mí mucho La palabra sintonía No me gusta Pero sí una alineación Que tenga que ver Con la provincia Que tenga que ver Con la nación Estar implicados En el mismo proyecto Desde el inicio Nosotros somos Nosotros somos parte Y nos sentimos parte Del Frente de Todos Si bien pertenecemos Obviamente El Frente Renovador Hoy estamos Dentro De lo que es El Frente de Todos Y así ha quedado Demostrado Con dos visitas Del futuro gobernador Axel Kicillof Con la visita De Alberto Con la visita Del mismo Sergio Y nos parece Importante Poder tener Esta Si se quiere Alineación Esta coordinación Con los niveles Centrales de decisión Porque es cierto Que no es lo mismo Pertenecer a otro Signo político Que pertenecer Al mismo Y eso te lo puede decir Cualquier persona Que ha pasado Por una intendencia Cuando vos no tenés El mismo color político Las cosas cuestan El doble Porque la cercanía Ayuda también A eso ¿Cuáles son las expectativas Que tenés de ocupar Una banca Como diputada nacional? ¿Qué podés aportar? ¿Qué expectativas Te genera? En lo personal Y en lo político Y en lo personal Me generan muchas expectativas Yo siempre digo lo mismo No dejo de ser La décima mujer De una lista Si tomamos como marco La ley de paridad Yo soy La décima mujer En una lista nacional Que representa La provincia De Buenos Aires Para mí es Una responsabilidad Muy grande Un honor también Porque hay muchas compañeras Que militan Que trabajan Que se han formado Para ocupar este cargo Y estar representando A Necochea Muchas veces pienso Bueno, ¿qué puedo llegar a hacer? ¿Qué proyectos? ¿Qué mejoraría? ¿Qué leyes nacionales Creo que se pueden modificar? ¿O cuáles son necesarias? Me parece que Hay que pensar también Como diputada Y representante De una localidad Como Necochea Bueno, ¿en qué puedo beneficiar A mi ciudad? A los ciudadanos Y las ciudadanas Que viven acá A las instituciones Los diputados Y las diputadas Cuentan con fondos Para poder ayudar Y acompañar El desarrollo De instituciones intermedias Me parece que Desde ese lugar Vengo pensando Si se diera la posibilidad ¿Qué es lo que me gustaría hacer? Sí, me genera Mucha expectativa Estar ahí En tu caso ¿Es algo que Surgió en los últimos tiempos A partir de Ser funcionaria municipal? ¿O ya tenías Una vocación política? No, yo trabajo En política Desde que tengo 18 años He trabajado A los 18 años Cuando me fui a estudiar Empecé a militar Dentro del espacio universitario Yo estudié abogacía Primero Y después Estudié trabajo social Cuando empecé A estudiar trabajo social Trabajé mucho tiempo En un barrio En Bahía Blanca Con la Caritas Que La Caritas Católica Obviamente Siempre he participado Activamente De diferentes espacios Milito también En el momento En que estaba Estudiando trabajo social Me acerqué A la campaña nacional Que tiene que ver Con el derecho a elegir Creo que Hay Hay toda una trayectoria Que después Se pudo cristalizar En un partido político Formal Invitada por Facundo En su momento Yo pertenecía A otro sector partidario Me invita a trabajar Con él Y me sumo Hace muchos años Que vengo trabajando En lo social No solamente profesionalmente Sino Desde una militancia De base Y Cómo ha sido Esta experiencia Hasta ahora De Volcar esa Vocación política En una función pública En un municipio Como Necoche En un área Como es desarrollo social Que Bueno Precisamente Aborda La gente más comprometida Que tiene más dificultades En realidad Ha sido todo Un aprendizaje Yo soy Trabajadora social Y si bien tenía experiencia Cierta experiencia En el trabajo Con barrios Con personas Con grupos familiares Con víctimas De abuso Eso no es lo mismo Que una gestión Donde se estructura Determinados proyectos O programas Que tratás de darle La mejor respuesta A las personas Que padecen Determinadas cuestiones Sobre todo Aquellas que están En situación De vulnerabilidad social Creo que ha sido Un aprendizaje Creo que ha habido Cosas muy buenas Creo que hay cosas Mejorables Cosas que no volvería a ser Me parece que Todo ha sido crecimiento La conformación De un equipo Es uno de los desafíos Más grandes Que proponen Las gestiones municipales El hecho de armar El hecho de armar un equipo Consustanciado Comprometido Que tenga un ritmo diario De mucho trabajo De mucha generación En la Secretaría Se atienden O sea Mucha gente Con muchas situaciones Y a su vez Tenemos una planta De compañeros y compañeras De 780 empleados En ese lugar Entonces Y hay que poder Dar respuesta Tanto a la gente Que viene A solicitar Un servicio Como a aquellos Compañeros Que requieren O presentar un proyecto O poder darle Viabilidad A algún tema Ha sido un desafío Enorme No siempre Los resultados Han sido exitosos Obviamente Porque justamente Eso tiene La gestión municipal A veces vos pensás Cosas que considerás Que van a servir Y sobre la marcha Hay que repensarlas Y no está mal Hay que tener La flexibilidad Para poder repensar Muchas veces Lo que se está haciendo Bien La última pregunta Para responderla Sintéticamente en un minuto ¿Cuál es la principal virtud Que tiene Facundo López Como intendente Y porque entonces Precisamente Lo podría aplicar En una segunda gestión Es un líder abierto Y es un líder Que decide Lo que va a pasar En Necochea Y en el distrito Él mismo No tiene ningún patrón Que venga a decirle Qué es lo que tiene que hacer Ni cómo lo tiene que hacer Y es una de las personas Que más conciliaciones Ha logrado Vos le tocás la puerta Y él siempre tiene La puerta abierta Es una persona Que se sienta a hablar Con todos los sectores Que ha tratado De generar Las mejores condiciones De desarrollo Para el distrito Para Necochea Y seguramente Un segundo mandato Lo ponga En un lugar Pausa Y vamos a hacer Un repaso Muy breve De lo que fue El debate De la semana pasada Aquí en nuestros estudios Ya volvemos Auspicia este programa Bingo Golden Palace Diversión Y buenos momentos ¡Adiós! 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 Una nueva Necochea Está cada vez más cerca Y está en las manos de la gente Comenzamos cada día Marcando una realidad de trabajo Orientada al servicio Respetamos en cada decisión Los compromisos Y respondemos a los intereses del sector Nuestra premisa de gestión Es ofrecer un servicio público Sostenible y de calidad Somos líderes en transparencia y calidad En logística agroexportadora Caproc Cámara de Profesionales de Puerto Quequén Aportar desde el conocimiento y la experiencia Contacto info arroba caproc.com.ar Usina Salud Comunicate al 42-5715 O al 42-1887 Ingresá también a www.usinasalud.com.ar Ya nos estamos acercando Hacia el momento en que Comenzará la veda electoral Mañana es el último día de campaña De hecho habrá algunos cierres Por parte de algunas fuerzas partidarias Y lo está habiendo a nivel nacional y provincial Nosotros vamos a hacer en este último tramo Un breve repaso muy sintético De lo que fue el debate Que se llevó a cabo aquí en TSN Entre los 5 candidatos a intendente Del distrito de Necochea Y en este primer bloque De lo que hablan sobre O debaten, cada uno expone Sobre producción y obras Bueno, como estamos hablando de empleo y de producción También es importante poner el contexto En el que estamos viviendo Cerca de mil familias por día En la Argentina están perdiendo el trabajo Y lamentablemente Es un impacto de lleno en cualquier tipo de economía E inclusive en las locales O sobre todas las cosas Lo que quería apuntar en este último minuto Que me queda Es la obra pública Ustedes saben que en estos 4 años Hemos realizado mucha obra pública Seguramente me hubiese gustado Realizar mucho más Pero también es cierto Que las diferencias de color político Se notan A la hora de tener que gestionar Por fuera de lo que es el ámbito presupuestario Tenemos la avenida 554 La 75, la avenida 10 El SIC, el Pichiguinca El playón deportivo del barrio Fonavi El playón deportivo del 53 Vivienda El salón de uso múltiples en Quequén La pista de atletismo que estamos terminando El piso del polideportivo La cancha de hockey Un montón de obras Más de 300 cuadras de cloaca Y agua Pozos de agua nuevo Automatización de pozos Estaciones de bombeo cloacales Sectores de cloaca que hace más de 100 años Que estaban pidiendo En el barrio que llegaron Como es el caso de Estación Quequén Vamos a hacer mucho más por ustedes Aprovechar este minuto para referirme De la parte que me faltó Que tiene que ver con producción y empleo Quiero decirle a los vecinos Que mi principal trabajo Como intendente va a ser cuidar a los vecinos Y generar las condiciones Para que haya más inversiones Que generen trabajo genuino El desafío es empezar a agregarle valor A nuestra producción Así como logramos revertir La imagen de conflictividad De nuestro puerto En un puerto de progreso Hoy tenemos una oportunidad A través de la nueva terminal multipropósito De empezar a sacar productos Con valor agregado Tenemos que revertir Esa situación en la cual Parecía que estábamos condenados A ser un puerto granario Y hoy hemos podido demostrar Que están los aerogeneradores Que se han bajado mercaderías A través de los contenedores Nosotros vamos a desarrollar Y hemos presentado El clúster o polo de empresas Así como Tandil Tiene un polo tecnológico Así como Bahía Blanca Que tiene un polo petroquímico Nosotros estamos convencidos De que podamos generar Un núcleo De empresas Que les pisen a generar valor Y llevar adelante Un polo alimentario Y también Fomentar Obviamente Lo que tiene que ver Con el pequeño Y mediano emprendedor Bueno, voy a aprovechar En un minuto Para completar Dos cuestiones Que tienen que ver Con la producción Que no quiero dejar de mencionar Uno es La de extraer Y lograr finalmente Que venga el tren de cargas A Necochea El tren de cargas Llega hasta Barker Las vías Han sido reparadas En el año 2014 En el año 2015 Mientras era ministro De la producción El Topo Rodríguez Que es nuestro candidato A diputado nacional Y están en condiciones Hasta Tandil De allí Los productos De Tandil Y de la región Pueden salir Y potenciar A nuestra ciudad Y a nuestro distrito Es una asignatura pendiente Que vamos a lograr Recuperar También Mencionar a las empresas Y que vamos a tener Una mirada especial Y un privilegio Hacia las empresas Como el Grauco Que en la cual Nuclean a 150 trabajadoras Que vinculadas a la pesca Y vamos a reflotar Esta actividad Porque es generada De empleo De actividad económica Para la zona Donde se desarrolla En relación A las obras públicas Mucho podemos decir Realmente Tenemos Bueno En primer lugar Celebro Y me alienta El hecho De que Algunos sectores políticos Del distrito Que históricamente Fueron los que se quedaron Con los mejores puestos De trabajo En las distintas áreas Públicas Y en las distintas áreas Privadas Hoy estén preocupados Por la posibilidad De generar nuevas instancias De trabajo Para muchos más vecinos De todo el distrito Que es realmente Lo que nos hace falta Me quiero detener En cuanto a las obras Que necesita el distrito Es absolutamente Necesario establecer Un orden de prioridades Y toda gestión Y toda posibilidad Concreta Que se genera A través de provincia O nación De que vengan obras La tenemos que Redestinar esas obras A obras que le sirvan A la mayor cantidad De vecinos posible Es decir Nosotros planteamos Como una necesidad Absolutamente criteriosa El trabajo En función De la planta De tratamiento De afluentes cloacales El mejoramiento integral De la red de agua Y el tema Del reciclaje de basura Que es absolutamente Grave y peligroso El tratamiento Que no se está haciendo Hoy en el distrito Es decir Que todas las obras Bienvenidas sean Pero que le sirva A la mayor cantidad De vecinos Estaba hablando Las obras de atenuación De la erosión costera Quequenense Estaban presupuestadas Cuando se hace La extensión De la Escollera Sur No se hicieron La erosión costera Fue aumentando Y vemos Como es La característica En la actualidad Hay que hacer Esas obras 20 problemas ambientales Con 20 soluciones Posibles Y con mano de obra local Y con profesionales locales Imagínense La cantidad De fuentes de trabajo Que vamos a tener El agua El agua Hay que abrir Todos los estudios Que se han hecho Y que ha pagado El municipio Por ejemplo Se habla Livianamente Que hay arsénico Viajó La directora De medio ambiente De Necochea A Taiwán A verificar Un sistema De captación De arsénico En Napa Queremos saber Los resultados Proyecto Reunir Es una forma Es una forma De que los agricultores Vuelvan A los pequeños Agricultores Vuelvan Así hablaban Así hablaban entonces Arturo Rojas Facundo López También lo hacía Natalia Steffen Leonardo Giorgetti Y Carlos Mancino Los 5 candidatos A intendente Sobreproducción Recordemos que hay Casi 85.000 ciudadanos Necochense En condiciones De votar En todo el distrito El próximo domingo Seguimos escuchando A los candidatos Ahora el tema Es la economía municipal Cada uno De los candidatos Habla un minuto Sobre este tema Gracias Decía Que vamos a proponer Una nueva ordenanza Fiscal impositiva La ordenanza Fiscal impositiva Hay que explicarle El vecino Que es la ordenanza Que regula Todas las tasas Que hacen a la vida Con el distrito La gran mayoría De las que se han quedado En el tiempo No se cobran Por falta de gestión O porque hay que Allornarla A las situaciones Actuales Por eso proponemos Una nueva ordenanza Fiscal impositiva Que la debemos Trabajar Y la que debemos Allornar Entre todos los sectores Políticos Después hay un tema Central en el distrito El distrito Tiene el 45 o el 50% De incumbrabilidad De las tasas Nosotros En nuestra función De gobierno Vamos a ser Absolutamente rigurosos Con aquellos sectores De nuestra ciudadanía Que han elegido No pagar las tasas Porque no pagar las tasas Significa No preocuparse Por el sistema de salud No preocuparse Por el sistema De agua No preocuparse Por el sistema De clave Entonces vamos a ser Absolutamente rigurosos Con ellos Como así Vamos a ser Muy contemplativos Con aquellos vecinos Que en la actualidad Por diversos motivos Algunos de índole Económico Que trasciende La cuestión municipal No pueden pagar Los tributos municipales Está claro Que tenemos que mejorar La recaudación Y eso se hace Con un Estado Más inteligente Con mejor información Pero por sobre todas Las cosas Prestándole los servicios A los vecinos Y también Optimizar el gasto Esto significa Cuidar cada uno De los pesos Que gasta el Estado Como dije Durante esta gestión Han llegado 2.500 millones De pesos De la provincia De Buenos Aires Sí 2.500 millones Y en lo que va El transcurso del año La coparticipación Han llegado 700 millones Al municipio de Necochea La coparticipación Llega en tiempo Y forma A los 135 municipios Y no veo Otro intendente De la provincia De Buenos Aires Que le diga O le pida disculpas A sus trabajadores Y que no preste Los servicios Por no tener La tasa portuaria Digo Basta De coronitas Hoy El empleado Municipal Sabe Que solo hay Unos 10 proveedores Que son los que Solamente cobran Durante el mes Esto no le llama La atención Bien Bueno Voy a completar Sintéticamente El tema De los beneficios De resolver El contrato De la De la recolección De basura Y tiene que ver Con dejar de pagar Un canon Que ahoga A la municipalidad Y ahoga A los vecinos Y generó el daño Que este año Tuvimos Que va a generar ingresos Porque el reciclado Es el 80% útil Al poder pagar Por oferta pública Y poder cobrar La salida De los elementos Que son reciclados Además va a generar Mano de obra Y va a generar Dejar de tener El impacto ambiental Que hoy tenemos Y que nadie De los que están hoy aquí Se ponen a discutir Nosotros creemos Y decimos Que la única manera De generar recursos Es generar producción También Sabemos que La recaudación Es del 38% Y vamos a establecer Las políticas Para el buen contribuyente Para que Quien paga Todo el año No tenga que volver A pagar con el revalúo Esos beneficios Son los que sin duda Generan seguridad Y generan confianza Para poder pagar Habría que redondear Que nosotros Propusimos Hace dos años A los concejales Que se decrete La emergencia ambiental Para así tener Créditos blandos A largo plazo Y solucionar Cada uno De los problemas Que tenemos Que son Más de 20 problemas Ambientales Por eso No solamente En esta campaña Sino anteriormente Lo estábamos proponiendo Y no lo dejaban O no lo querían Decretar Porque dice Que le damos Superpoderes Al intendente No Nosotros proponemos Que sea Los fondos que vengan Sean controlados Por los trabajadores Que es el mejor control Porque somos muchos La tasa La tasa minera Distrital Somos un distrito minero Donde circulan Todos los días Camiones de arena De Tosca Y de arcilla Por todo el distrito Poco control Nada de control Tenemos que Cada Como pasa En la Argentina Dicen Pagan Las mineras Por lo que dice Que Tratando de ser breve En este minuto Que me queda En estos 3 años Y medio de gestión Hemos generado Más de 4.000 apremios Dentro de esos apremios Están los de la tasa portuaria Que la justicia Nos dé la razón Estamos persiguiendo Aquellos que no Que no tributan Pero también es cierto Que en un contexto En el cual Se devaluó Más de 250% De la moneda En estos años En un contexto En el cual Las tarifas De los servicios Se volvieron impagables Muchos de los vecinos Que nos están viendo Les cuesta Poder llegar A fin de mes Y ni hablar De poder contribuir Con sus tasas Por eso es que Previsamos Que la parte económica De mayor beneficio Que tuvo la ciudad Sea la que más aporte Esto es una ecuación simple Vinieron 700 millones De pesos de coparticipación No, vino un poco más Arturo Tendrías que mirar Un poco los números Que son publicados En la provincia de Buenos Aires Sabés cuál es el tema Que es el 50% Del presupuesto municipal Que está presupuestado Y está aprobado En el consejo deliberante A principio de año Tenemos la mitad De los recursos municipales Saben cuál es El monto de la masa salarial A lo largo de todo el presupuesto El 58% Es histórico Sobre un presupuesto De 2.200 millones de pesos 2.200 millones de pesos Solamente 1.200 Es el presupuesto Del empleo municipal Así debatían sobre este tema Que es la economía municipal Recordemos casi 85.000 ciudadanos En condiciones de votar En 242 mesas Distribuidas en las urnas Además de 3 mesas Para los extranjeros Seguimos escuchando A los candidatos Cada uno emplea Un minuto para hablar En este caso Sobre sus propuestas Para salud Bueno vamos a proponer Un nuevo sistema Un nuevo modelo Más eficiente Más humano Más cercano Tenemos que trabajar Nos agarra en plena temporada Y tenemos que trabajar Sobre un plan Que tenga que ver Con las plazas seguras Incorporando Desfibriladores A cada uno De los centros de salud Y trabajando principalmente Para la avenida De los turistas Creo que Esto que decía anteriormente De empezar a transparentar Cada una de las compras De los insumos De trabajar en conjunto Con los trabajadores Que son los que realmente Conocen lo que pasa En cada una de las áreas Estoy convencido De que podemos hacer mucho En otras áreas Que trabajen de manera articulada Con el área de salud Tener agua Tener cloacas También significa salud Una ciudad más comprometida Que lleva adelante Programas de concientización También significa más salud Tener una ciudad En un estado más transitable Y más amigable Con el medio ambiente También significa salud Por eso que tenemos Todo por hacer en este tema Bueno Vuelvo a insistir Con algo que para nosotros Es fundamental El problema de salud No es el 11 de diciembre El problema de salud Es hoy Merecemos Una discusión Mucho más elevada Una toma de decisiones Mucho más pronta Y ejercer las responsabilidades Que tenemos hoy Como candidatos Y como funcionarios Para solucionar el tema de salud Y yo me voy a tener A charlar de un tema Que para nosotros No es menor Que la salud privada En el distrito Como jefe Comunal Si me toca en suerte Voy a tener una posición Firme Frente a las obras sociales Que han sido Las únicas Que se han beneficiado Con la ausencia De las clínicas privadas Porque pagan Mucho menos O sea que se llevan Muchísimo más dinero La posición nuestra Frente a esta situación Es que las obras sociales Para el distrito O tributan O invierten No tenemos ningún tipo De compromisos Ni con las obras sociales Ni con los sindicatos En este tipo de situación Donde lo que está en juego Es el patrimonio De los necochenses No quería dejar De hablar De lo que pasó El otro día En el instituto Formación 31 Fue una situación Bastante fea En lo personal Ver compañeros Que no cobraban Inclusive Va a venir Del futuro De la necochega Y tenemos compañeros Que no están cobrando Eso me llamó la atención Me dolía en el corazón Realmente En cuanto a la salud Es un derecho Por lo tanto Si es un derecho No puede Ni la provincia Ni la nación Se puede Lavar las manos En el caso de necochega Y otra de las cositas Que hay que llamar la atención Es que también En necochega En estos momentos Vemos Que todo fluye Normalmente Como si nada pasara Camiones Barcos La salud en crisis Bien Hemos dicho Que la situación sanitaria En necochea Está en emergencia Y eso amerita Que se resuelva De manera urgente El pago de los salarios A los trabajadores municipales Y sobre todo A los trabajadores de salud Lo exigimos Lo exigimos A los responsables De la administración pública Que esto se resuelva Los argumentos De por qué no hay dinero No son suficientes Porque en el medio Estamos los necochenses Estamos los ciudadanos Que tenemos en peligro En nuestra salud pública Acá hay responsables Y hay que hacerse cargo De este problema Lo exigimos Y ponemos nuevamente A disposición Nuestra capacidad Nuestra posibilidad De diálogo Para reunir Los consensos Y los acuerdos Para que esto Finalmente se llegue A cabo Inclusive Si hay que Llegar a la provincia A usar todos Los mecanismos necesarios Acá Los trabajadores Tienen que cobrar Y esta es la primera Situación Que hay que resolver Quiero No quiero dejar de decir Coincido En que el tema De la salud privada Es un grave problema Que tenemos que encarar Ahí está Bueno breve Concreto Y conciso En este último minuto Que me toca En Necochea Tenemos un hospital provincial Que es un hospital general Y la provincia invierte Cero La provincia tendría Que tener un hospital De una determinada Complejidad provincial Como Paía Blanca Tiene el hospital municipal Y el Pena Lamentablemente En Necochea De la provincia Está ausente Y en ese contexto Genera también Una preocupación De un sistema sanitario Colapsado Que siempre El estado municipal Es el único Que tiene que dar la respuesta Lamentablemente Es una crisis Lo que estamos atravesando En el sistema de salud La vamos a revertir Y vamos a mejorarlo Yo le quería hablar De otra cosa Cortita El desarrollo humano Involucra también El área de deportes El área de inclusión social Y el área de discapacidad La verdad es que Hemos venido trabajando Y desarrollando Las políticas deportivas Y de inclusión Como durante mucho tiempo No se generaron anteriormente Y lo queremos potenciar Para los próximos cuatro años Porque estamos orgullosos Del ámbito recreativo Que estamos llevando en adelante Parte entonces De lo que fue este debate El último miércoles Aquí en los estudios De TSN Tres de los cuatro temas Sobre los que se debatió Hablamos sobre producción Sobre economía municipal Y sobre salud El otro tema Que se abordó Fue el turismo Así nosotros Estamos arribando Al final De un nuevo programa El Ciudadano La palabra final La va a tener usted El próximo domingo A través del voto Porque la democracia Con todas sus asignaturas Pendientes Que tiene Fundamentalmente La dirigencia política Desde el año 1983 Hasta la fecha Sigue siendo El sistema Menos malo Que se tiene Para llevar adelante De un país Así que Por supuesto Entonces Que la voluntad Popular Se va a expresar A través de las urnas Y el próximo domingo Saberemos Si tenemos Un nuevo intendente También Hay Un nuevo gobernador O si también Tenemos un nuevo presidente O si por el contrario Son reelectos Los que se presentan Para la provincia Y para La nación También Así que Como dije Previamente Usted Tiene la decisión A través de su voto Muchísimas gracias Nos reencontramos El próximo domingo Con una transmisión especial Por supuesto A partir de la hora 18 TSN Va a transmitir Como siempre Todas las alternativas De lo que es El proceso electoral Del domingo Desde las primeras horas De la mañana Hasta que se tiene Un resultado concreto Y esperemos Con la presencia De los ganadores Aquí En el distrito De Necochea Aquí en los estudios De TSN Muchas gracias Hasta el próximo encuentro ¡Gracias!